La Flora Mira, estamos desde 4 pulgadas está en 15, el de 5 pulgadas está en 20, el de 7 está en 60, el de 8 está en 80 y el de 11 está en 150. Más que nada lo que preguntan es la calidad de flor y luego el precio. Si nosotros decimos que la flor es de primera calidad, o sea, lo estamos mostrando ante el público que la flor es de primera, o sea, en buenas condiciones, no está maltratada ni nada por el estilo. Va muy bien, no me puedo quejar, ya ha salido adelante en la venta y he tenido buenos resultados en cuestión de venta. Pues la temporada, bueno, semanas anteriores sí nos afectó mucho, los vientos, las lluvias, todo es como que sí se nos quemó, perdón, quemó un poquito la noche buena. Pero hasta ahorita creo que han sido buenos resultados, hasta ahorita. Lo principal esperamos el beneficio para Atlisco, para todos los pueblos de Atlisco, la ciudad de Atlisco. Saludo, beneficio, turismo, que la gente acuda a ver nuestra flor, que pues en realidad está muy bonita, tenemos variedad. Variedad que está saliendo muy bien y esperamos que nos vean y acudan aquí a Atlisco. Estamos dando muy buenos precios, tenemos muy buenas variedades de flor. Hay variedad, hay desde quince pesos, veinte pesos, treinta pesos, veinticinco, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, cien, ciento cincuenta. Ahí están unos macetones muy grandes, muy bonitos, vea, ciento cincuenta, ciento ochenta pesos. Este es lo máximo que estamos dando aquí ahorita estos, ya flor, pues muy bonita. El tiempo de vida, ya que está en su estado normal, que ya está, le dura hasta marzo, enero, febrero, marzo, ya en marzo empieza a caer la hoja. Si se sigue fertilizando, si se sigue regando y manteniendo la flor, así que en forma, la flor le puede volver a florecer al año siguiente, siempre y cuando le tenga cuidado. Pues ahorita ha estado bien, la verdad no nos hemos quejado porque hemos vendido, todos hemos vendido, aunque sea poco, pero sí hemos vendido. Sí tuvo difamación y sí mucha gente viene y entra a ver la planta y se las lleva. Tenemos la grande de ciento treinta, tenemos la de siete pulgadas que le vale treinta y cinco, tenemos la de seis pulgadas que le vale veinticinco y son los peces que tenemos. El público se las lleve y estar satisfecho con nuestro trabajo para que todos lleven su noche buena, no se queden en casa sin noche buena, sin tener una buena, o sea, ¿cómo te diré? Un buen, una buena categoría de plantas para que todo el público se las lleve. ¡Uy, sí!